y relieves y demás si a ustedes les parece de hecho yo preferiría tratar antes algunas esculturas y después estelas así que la semana que viene escultura maya, en las esculturas van a encontrar fechas así que bueno es lo que hay para la semana que viene cualquier cosa que tengan que comentar se lo envían a Vicente y bueno lo ventilamos para la siguiente clase te mandan muchos saludos allá también Blanquish, Shuguti Brenda Basurto, Cinética B y que les parece muy interesante, gracias este recorrido por la cultura los vasos mayas también pues con esto yo creo que nos despedimos y entonces la siguiente emisión la hacemos en relación a las esculturas mayas ¿me parece bien Frank? si, duermo bien, ya soñé y bueno muchas gracias gracias por mi tiempo y por compartirnos este recorrido pues muy interesante a través de estos vasos mayas así que pues te mandamos un abrazo Frank, descansa si, 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 como logramos hasta la próxima entonces este cuídense que tengan este pues muy buenos ensueños ahora ya con este material pues tienen también herramientas y elementos para este evocarlos allá en ese en ese entorno con esto pues nos despedimos Buen día, buena noche Buen aquí y ahora hasta la próxima gracias Frank gracias 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 gracias